Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a su esposa Ruth que se encuentra con él allá también y los que lo acompañan en este recorrido allá en Soacha, Colombia y todos los ministros hermanos y hermanas que están presentes en esta ocasión y también los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países, los cuales tienen hoy reunión en Brasil, me estuvo hablando nuestro hermano Osvaldo Natale que tiene reunión allá, en Chile, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en España y en todos los lugares donde hoy, sábado 13 de mayo de este año 2023, están teniendo compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Hoy también está cumpliendo año nuestro hermano Gustavo Rivera allá en España, un saludo al reverendo Gustavo Rivera, que Dios lo bendiga grandemente en este día de su cumpleaños y también a todos los que están cumpliendo años también en el día de hoy. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción acá del mensaje La Adopción del Ungido, que fue predicado el sábado 20 de junio del 2009 en Sao Pablo, Brasil. Y nos viene relatando acá nuestro hermano William, la ocasión en donde Dios le dijo a Moisés que hiriera la roca la primera ocasión, que la hiriera para, con la vara, para que diera agua, y en la segunda ocasión le dijo que le hablara a la roca. Le dijo, háblale a la roca. O sea, esa era la orden de Dios, la cual Moisés debía de haber obedecido y viene relatando todo eso y nos dice, como a mitad de mensaje dice, por lo tanto, van a estar escuchando en el día postrero, en el cumplimiento de las promesas divinas para nuestro tiempo, la palabra siendo hablada. No habrá necesidad de otra cosa. El mismo reverendo William Brannan dice que sin poner las manos encima de los enfermos, sino solamente por la palabra siendo hablada, por hablar una palabra, los milagros van a ocurrir. Y por consiguiente, eso corresponde al cumplimiento de la visión de la carpa. Recuerden que una de las manifestaciones que Dios le dio, hubieron muchas, pero cinco fueron las más sobresalientes, y una de ellas fue que él habló la palabra y a distancia su esposa estaba por ser operada, y él dijo, vean, era un caso de una enfermedad de ese tumor, y él dijo, antes que el doctor le toque allí donde está el tumor para operarla, que se ha quitado, y fue sanada, fue quitado ese tumor por la palabra siendo hablada. No hubo necesidad de él estar allí presente y orar por ella y poner las manos sobre ella, sino que solamente se habló la palabra, ni siquiera ella escuchó cuando el hermano Brannan estaba hablando esa palabra. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, y citando de la escritura, dice, por cuanto no creísteis en mí, ahí está citando la escritura, cuando Dios le estaba hablando a Moisés, por cuanto no creísteis en mí, y dice el hermano William, y ahora le rebotó a Moisés lo que le dijo al pueblo, oh rebeldes, un incrédulo de Dios, en Dios, un incrédulo en Dios es un rebelde para Dios. Cita ahora, sigue citando la escritura, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, y ahora viene la sentencia, dice el hermano William, por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, vean ustedes que Dios no le permitió a Moisés pasar al otro lado del Jordán con el pueblo, solamente le permitió ver la tierra y repartirle a dos tribus y media allá antes de cruzar el Jordán. Ahora, ven ustedes en Deuteronómico capítulo 3, verso 20 en adelante, dice, Eso le dice a las dos tribus y media, a las cuales le había repartido la tierra en el territorio antes de cruzar el Jordán. Tenían que pasar del ejército de esas tribus para ayudar a los que iban a pasar al otro lado del Jordán. Sigue diciendo, Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, O sea, no le preguntó, ¿Puede?, sino, Ordené, porque el que ordenaba era Moisés por palabra de Dios. Diciendo, Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Con esas palabras, dice el hermano William, Con esas palabras le sube la fe a Josué y le dice, Vas a tener éxito. Como Dios hizo a estos reyes, va a hacer con los demás reyes al otro lado del Jordán. O sea, así como me dio la victoria con estos reyes y luego les repartí la tierra a estas dos tribus y media, Va a hacer con los otros reyes y entonces les vas a repartir la tierra del otro lado del Jordán a las otras tribus. Lo está animando. Le está diciendo que el mismo Dios que está acompañando a Moisés lo va a acompañar a él y va a hacer en la misma forma. No los temáis, no les tengan miedo, porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Ahora recuerden, el comportamiento de Moisés era muy importante. Un comportamiento de temor a Dios, de obediencia a Dios y de hacer lo que Dios le ordenaba hacer. Dice, Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Está diciendo la verdad en su oración. Pero también está siendo como nuestros hijos, que cuando nos van a pedir algo en lo cual ellos piensan que podemos decirle que no, vienen, abrazan mucho a uno, papito lindo, para acá y para allá, y qué joven estás, y qué fuerte eres, y así por el estilo. Y ahora Moisés está diciendo la verdad a Dios, pero también está haciendo una antesala, una introducción, y reconociendo a Dios y su poder. Y luego viene la petición. Es como cuando pasa eso con nuestros hijos. Algunos padres dicen, ¿Qué es lo que quieres? Dime ya qué es lo que quieres. Ya sé que vienes y que quieres algo. Vamos a ver lo que Moisés quería. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y el Líbano. Ahora, ¿quería pasar a la tierra prometida y cruzar el Jordán? El Jordán tipifica muerte, la muerte. Por eso ustedes encuentran que el mar de Galilea sale el Jordán y desemboca en el mar muerto. Ven, pero pasa al Jordán en seco, entonces representa pasar a la tierra prometida sin ver muerte. En lo espiritual, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo han pasado el Jordán, o sea, han pasado de muerte a vida, no ven muerte espiritual. Y pasar el Jordán y pasar el Jordán en seco físicamente será estando vivos aquí en la tierra, ser transformados. Tan simple como eso. Y por consiguiente, se entra físicamente al reino de Cristo. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Es cosa terrible tener a Dios enojado contra nosotros. Y ahora, como casi toda persona hace, que le echa la culpa a otro, por culpa tuya me pasó esto. Y ahora, aunque tuvo culpa el pueblo porque logró que Moisés se enojara siendo el más manso de todo el pueblo, y cuando una persona se enoja, comete errores. Cuando las personas dicen, no quiero cometer errores, recuerde, no se enoje. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Cosa terrible que Dios no escuche a una persona, a un mensajero dispensacional como Moisés, del cual Dios dice que habló con Moisés cara a cara. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Así que Moisés ya no podía hablarle más acerca de que quería pasar a la tierra prometida, pues ya Dios le había dicho que eso era definitivo. Basta, no me hables más de este asunto. O sea, no me vas a contentar con palabras, ya eso fue determinado. Por cuanto la roca que dio agua, la segunda roca que dio agua representa la segunda venida de Cristo, y herir aquella roca representa crucificar a Cristo en su segunda venida. Todos los que se levanten en contra de esa roca, de la segunda venida de Cristo, no entrarán a la tierra prometida del nuevo cuerpo, del cuerpo nuevo, eterno. No serán transformados, o sea, no pasarán a la tierra prometida, y por consiguiente morirán físicamente en la tierra, y está el riesgo de que sean borrados del libro de la vida. Habrá algunos que se levantarán totalmente en contra de Cristo, el ángel del pacto, en el día postrero, y esos serán borrados del libro de la vida, de la sección donde pueden ser borrados los que están allí escritos. Ese es el tema de mañana, lo cual tiene que ver con el misterio de los nombres escritos en el libro de la vida, el misterio de los nombres escritos en el cielo. O sea, ese es el tema de mañana. Y bien, aquí él nos está hablando algo referente a los que sus nombres serán borrados, o sea, estaban escritos, pero fueron borrados, como en algunas ocasiones él habla de Judas, que su nombre estaba escrito, pero por lo que hizo, su nombre fue borrado. Ahora, sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos. Habrá algunos que se levantarán totalmente en contra de Cristo, el ángel del pacto, en el día postrero, y esos serán borrados del libro de la vida, de la sección donde pueden ser borrados los que están allí escritos. Levantarse en contra de la venida del Señor para el día postrero, en el cumplimiento de su venida en medio de su iglesia, y hablar en contra de él, porque no lo entiendan cuando se cumpla, eso será el cumplimiento de lo que Moisés hizo hiriendo la roca. Por lo tanto, será una segunda crucifixión, aunque no sea literal, como fue en la primera venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo no es para ser crucificado como en su primera venida. O sea, vean, que cuando se esté cumpliendo, dice ahí, que cuando se esté cumpliendo su venida en medio de su iglesia, hablar en contra de él, porque no lo entiendan cuando se cumpla, vean, eso dará cumplimiento a lo que Moisés hizo hiriendo la roca por segunda vez. Moisés rompió el tipo y figura hiriendo la roca, y por consiguiente tiene que haber una segunda crucifixión, la cual no será física. Estarán hiriendo a Cristo en su segunda venida, al hablar en contra de su venida, y también en atacar su venida. Luchar en contra de su venida, criticar su venida, lo entiendan o no lo entiendan. Como la primera venida y su crucifixión, entendieran o no entendieran, estaban crucificando la venida del Señor. Al Señor en su venida lo estaban crucificando. El imperio romano fue el que físicamente lo hizo por petición de líderes, como el sumo sacerdote que era puesto por el imperio romano, y algunos del concilio del Sanedrín. Hay un escrito donde él dice que el imperio romano y Roma son unos matones, son unos asesinos, o sea, son hijos del diablo, hijos de la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, lo cual fue lo primero que él hizo allá, en el huerto del Edén. Vean como su hijo Caín lo que hizo fue un asesinato, o sea, mató a su hermano Abel, y esa simiente viene en medio de la raza humana, y vea, ha estado en medio de la raza humana, y lo que ha traído es la muerte de los seres humanos, tanto muerte espiritual como muerte física también. Sigue diciendo, ahora ven ustedes lo que dice Dios a Moisés, sube a la cumbre del Pisgah, o sea, a ese monte, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. En el libro de Israel, hijos en el desierto, que tiene varios mensajes, este libro, de esta serie de mensajes, en el mensaje de Israel ante la serpiente de metal, nos dice, en la página 25 de este mensaje, dice, pero cuando él se glorificó a sí mismo, allí en lugar de Dios, ante esa roca, cuando Dios le había dicho, ve, háblale a la roca, no le golpees, háblale, la roca había sido golpeada una vez solamente, y escribe allí, por llevar nuestros pecados, el juicio divino caería sobre Cristo, en su primera venida, y Moisés cogió todo su temperamento, y corrió hacia allí, y golpeó la roca, eso no trajo agua, él la golpeó de nuevo, y trajo agua, y dijo les, ahora vean, la golpeó, golpeó dos veces, y dijo les, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña, como eso, y trajo las aguas, porque Dios tuvo que escuchar a ese profeta, porque él estaba obligado a él, con ese poder, y eso rompió, todo el programa, de la Biblia, de Dios, Cristo fue, una vez golpeado, nosotros hablamos a la roca ahora, y eso trae su agua, vean, y también él escribe allí, había escrito al lado, Moisés y su temperamento, rompió, el programa, de Dios, sigue diciendo, eso ya, ha sido golpeado, solo hablarle, y eso traerá, adelante su agua, ahora, yo lo veo a él, esta mañana, o cuando pienso, de este cuadro, mi corazón, casi me hace caer, veo a Moisés, él sabía, tres puntos, Dios le dijo, Moisés, dile a todos, adiós, a tu congregación, yo voy a llamarte, un poquito más alto, ahora, puedo ver al viejo Moisés, allí parado, esa barba blanca, ahora vean, aquí hay algo muy importante, porque él dice, que, lo iba a llamar, un poquito más alto, ahora miren, ahí dibuja una pirámide, y las edades, ahora vean esto, miren, dice, puedo ver, al viejo Moisés, allí parado, esa barba blanca, y su cabello colgándole, hacia abajo de su rostro, sus viejos ojos, llenos de lágrimas, así como él miraba, a su audiencia, como él había caído, en la, como ellos se habían murmurado, y como él se había parado, por ellos, él los miró, a todos, y comenzó a caminar, hacia la montaña, él llegó a la montaña, se volteó hacia atrás, y comenzó a hondear, y decirles, adiós, él subió, vean, vean esto, él escaló hacia arriba, subió hacia la cima de la montaña, eso fue en el mes de abril, él se paró, y miró hacia la tierra prometida, él escribe abril, o él quería cruzar allí, bueno, su pobre y viejo corazón, estaba rompiéndose, él quería ir, hacia la tierra prometida, con ese montón de judíos, que había dirigido, y que se había parado, en el camino, y allí estaba él, él miró allá, y las lágrimas, bajando por sus mejillas, él se volteó alrededor, y de nuevo, se despidió de la gente, su viejo pastor, él se estaba yendo, él hondió su mano, a todos ellos, como así, así, y él miró, hacia atrás, allá, y si únicamente, yo pudiera pararme, a donde Moisés se paró, y ver el paisaje, allá, si Dios lo permite, los próximos, cuantos meses, yo quiero pararme, en el monte allí, y mirar, a donde ellos cruzaron, y él dibujó, una piedra angular, y las edades, y luego, en azul, en rojo, eso fue en rojo, y en azul, hace dos flechas, una, señala, hacia la parte de abajo, de la piedra angular, y la otra, señala, hacia, el centro de la piedra angular, y escribe, donde Moisés, se paró, ahora, vean, como Dios, le permitió, él le pidió a Dios, en, ese tiempo, que, le dejara, que le permitiera, regresar, como fue, en, el tiempo, de aquel rey, que, pidió más tiempo, le fue concedido, 15 años más, ahora, vean, como, eso, que ocurrió, en la Biblia, tenía que, ocurrir, para, que, cuando Dios, cumpliera, eso, de lo cual, allí, ese rey, cuando, pidió, más tiempo, y el profeta, le dijo, que, le iba a ser concedido, vean, eso, tenía que quedar, en la historia, en la Biblia, para que luego, en este tiempo final, cuando ocurriera, lo cual ocurrió, cuando él pidió, más tiempo, vean, tenía que tener, una base escritural, para que eso, fuera, hecho, o sea, cuando él lo hablara, ya, se podía, mostrar, en la escritura, porque recuerden, que ese arcángel, es escritural, y vean, todo eso, fue, hecho, en aquel tiempo, y Dios permitió, todo eso, para que quedara, en, la historia, en las escrituras, y así, cuando se cumpliera, en este tiempo final, tuviera, una base, escritural, ahora vean, cuando él, Dios se lo lleva, estaba, en, la dispensación, de la gracia, y él le permite, subir, arriba, vean, como, las escrituras, tienen múltiples cumplimientos, y uno tiene que ver, los diferentes ángulos, ahora vean, donde, lo coloca, a él, arriba, lo sube, ya en ese cambio, dispensacional, completo, y lo coloca, dentro de la dispensación, y, lo coloca, en el lugar, donde él puede ver, todas, esas promesas, que están, al otro lado del Jordán, o sea, ese cuerpo eterno, y glorificado, como él vio, todo eso, estando arriba, pero, no le fue concedido, a él, entrar, al pueblo, a la tierra prometida, del nuevo cuerpo, pero, si le fue concedido, a él, mirar, y vean, eso es lo que nos está diciendo, aquí el hermano Branan, del caso de Moisés, ahora, eso es una, gran revelación, allí, que nos está dando, el hermano Branan, lo cual, ahora, lo estamos viendo, como se ha estado cumpliendo, todo eso, en este tiempo final, ahora, sigue diciendo, más adelante, aquí mismo, dice, dice el hermano Branan, si yo pudiera, si yo pudiera pararme, a donde Moisés se paró, sobre esa roca, mirando hacia la tierra prometida, él quería ir, y él miró hacia atrás, a su congregación, hondió la mano, para despedirse de ellos, de nuevo, las lágrimas cayendo, de su barba, larga barba, su ahora, su hora, estaba viniendo, sus mangas, corriendo sobre sus mangas, aquí, y él escribe, mangas, lágrimas, y a sus lágrimas, corriendo, sobre sus mangas, aquí, el pulso, comenzando a venir, a su manga, un viejo veterano, y él escribe, donde Moisés, se paró, ahora, seguimos leyendo acá, donde nos detuvimos, en el mensaje, la doción, delungido, muchos van a estar viendo, como Moisés, vio, lo que será, la tierra prometida, pero no van a entrar, a ella, o sea, todos, los que se estarán, levantando en contra, de la venida del Señor, para el día postrero, aún la bestia, y el falso profeta, el anticristo, se van a levantar, en contra de la venida del Señor, y van a pelear, contra el Señor, en su venida, pero la escritura, dice, que el anticristo, con todo su ejército, será derrotado, sigue diciendo, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, o sea, hablándole, animándolo, porque él, ha de pasar delante, de este pueblo, y él les hará heredar, la tierra, que verás, en este mismo libro, de Israel, hijos en el desierto, colocaron también, el mensaje, el tercer éxodo, que lo tenemos también, en folleto, suerto, o sea, aparte de ese mensaje, pero aquí lo colocaron, en este tomo, y quiero leer una parte aquí, donde, él hace un escrito, dice, en la página 11, del mensaje, el tercer éxodo, de este tomo, dice, la mente espiritual, puede mirar, a Egipto, y ver esa persecución, levantarse, puede ver a Josué, quitado, de la escena, para que la persecución, pudiera levantarse, y entonces, ver a Dios, con su rueda, en la rueda, y le escribe José, y la apretura, todo moviéndose alrededor, tan perfectamente, ver a Potifar, rechazar a Josué, ver esa mentira, que fue dicha, y ver a José, en la prisión, y su barba crecida, es comulgado, de sus hermanos, pero entonces, de repente, Dios entró, a la escena, como podemos ver, esa rueda, en la rueda, moviéndose, el gran plan de Dios, moviendo todo, hacia este éxodo, en este tiempo, cuando él llamaría, a su pueblo, de nuevo a la tierra, de nuevo al lugar, en posición, donde él podría, bendecirles, y colocar entre ellos, al que él prometía, que él colocaría, entre ellos, ellos tenían que estar, en su tierra, recuerde, ellos tenían que salir, de la tierra, de donde ellos estaban, y entrar a la tierra, de promesa, antes, de que su Mesías, prometido, pudiera venir, y la iglesia, tiene que hacer, la misma cosa, salir, de ese grupo, de rechazadores, y entrar a la promesa, antes que el Mesías, pueda ser manifestado, ante ellos, lo ven ustedes, la vida del Mesías, manifestada, aparejando, a una iglesia, a una novia, una mujer, casándose, con un hombre, y estando en desacuerdo, con él, eso sería, un pleito continuo, pero cuando un hombre, y su esposa, su novia, su desposada, están en armonía, perfecta, como un alma, como un alma, y una mente, porque ellos, van a ser una carne, entonces, cuando la iglesia, puede entrar, en tal, armonía, con Dios, hasta que la manifestación, del novio, esté manifestando, en la novia, porque ellos, han de ser uno, oh, que gran lección, sigue diciendo aquí, nuestro hermano William, en el mensaje, que estamos leyendo, dice, algunas personas, cuando pierden, una posición, y saben, que otra persona, la va a ocupar, se ponen a criticar, a esa, otra persona, y tratan de hacerle, la vida imposible, para que no sea colocado, en esa posición, y se cumple el dicho, en esa persona, que ni comen, ni dejan comer, parecido al dicho, que Jesús dijo, ustedes, ni entran al reino, ni dejan entrar, a los que quieren entrar, el caso típico, es el de Saúl, que fue colocado, por rey, no cumplió, lo que Dios le ordenó, fue desechado por Dios, y después supo, que Dios, había escogido a otra persona, y le hizo la guerra, a esa persona, y lo buscaba, para matarlo, en vez de decir, que Dios, ya lo había desechado a él, y ahora había escogido, a otra persona, a David, y le hubiera dicho, tú eres mi yerno, mataste a Goliat, y la promesa fue, que yo le daría, a mi hija, como esposa, así que el reino, se queda en familia, te voy a ayudar en todo, y voy a trabajar, para que todo el pueblo, te acepte, lo más pronto posible, y tú ocupes el trono, y yo me jubilo, y vengo a ser tu consejero, eso, hubiera sido más bonito, ahora ven ustedes, Dios le dice a Moisés, lo que tiene que hacer, con su sucesor, anímalo, háblale, y trátalo bien, fortalécelo, dile que va a tener victoria, ya siempre, que Dios, va a estar con él, y así, hizo Moisés, con Josué, o sea, con Oseas, hijo de Nun, y le puso por nombre, Josué, que significa, salvador, redentor, o sea, vean, como allí, Moisés, le dijo a su sucesor, que, le, iba Dios a dar la victoria, como se la dio a él también, y, lo animó, lo fortaleció, y que Dios, siempre le iba a dar la victoria, y que Dios iba a estar con él, todas esas palabras así, también, el, mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, habló también, hacia mi persona, así que, vean como, todo eso también, Dios, lo está cumpliendo, en este tiempo final, ahora vean, sigue diciendo, ya Moisés, sabía, cuál era, el nombre de Dios, en Éxodo, capítulo 3, verso 13, al 16, y él le pone, el nombre de Dios, a Oseas, hijo de Erún, para cruzar la tierra prometida, el mensajero, que va a llevar al pueblo, tenía que tener, el nombre, de Dios, ahora miren acá, en el mensaje, también de este tomo, el tomo, Israel, hijos en el desierto, en el mensaje, volveos, al norte, nos dice aquí, en la página, 8, y 9, dice, una multitud, mixta, ellos tenían, una ley, y fueron al monte, Sinaí, a obtenerla, para que así pudieran, tener, todos los grados, de doctor, y todo tipo de cosas, y lo primero que sabe, es que se metieron, en problemas, ahora, la ley sirvió, a su propósito, todo estaba muy bien, en su día, la ley, obró muy bien, y sirvió a su propósito, como también las denominaciones, han obrado bien, y todo está bien, con su propósito, pero recuerde, la ley, nunca los metió, a la tierra prometida, Josué, los metió a ellos, gracia, no la ley, y escribe Josué, y tampoco, será la denominación, ninguna jamás, hará, que la iglesia de Dios, entre, será la gracia de Dios, la que ha sido derramada, en sus corazones, por el bautismo, del Espíritu Santo, y es la que nos hará, entrar a la tierra prometida, entrar, hacia las bendiciones, completas de Dios, ciertamente que sí, ellos cometieron, un error fatal, cuando hicieron eso, eso, sirvió su propósito, muy bien, pero el tiempo vino, cuando ya no servía más, Dios, la dejó morir, y así poder tomar la gracia, y hacerlos cruzar, y colocarlos, posicionalmente, en sus lugares, en la tierra prometida, así que la gracia, Dios podrá, Dios pondrá, a cada cosa, tres puntos, profetas, maestros, y todo lo demás, las denominaciones, no pueden hacer eso, porque tienen un montón, de prebisteros, para poner las manos encima, no significará más, que arrojar agua, sobre de ellos, se necesita, el Espíritu Santo, para separarme, a Pablo, y a Bernabé, y ahí escribe, Moisés y Elías, se requirió, el Espíritu Santo, para separar, a esos hombres, y mujeres, y colocarlos, en su posición, en Cristo, eso es verdad, ahora, encontramos, que ellos viajaron, de ahí, a Cades Barnea, y ahí fue, donde ellos hicieron, su error, más fatal, que alguna vez, haya hecho, hayan hecho, Israel cometió, un gran error, cuando vinieron, a Cades Barnea, cuando ellos, habían numerado, cuando ellos, habían numerado, tres puntos, tenían sus doce, diferentes cabezas, doce grupos, diferentes de ellos, y ellos, no salieron, a la tierra prometida, para espiar, para ver, lo que podían conseguir, cualquier información, que hubiera dentro, y ellos regresaron, pero vemos, que diez de esos grupos, dijeron, es imposible tomarla, no podemos hacerlo, es mucho trabajo, somos pequeños, al lado de ellos, porque nos miramos, como langostas, pero ahí, habían dos, que tenían evidencia, ellos, ellos habían estado, en algún lado, y cuando regresaron, tenían los frutos, de la tierra, ellos regresaron, sabiendo, que habían estado, adentro, y trajeron, de regreso, la evidencia, de que era, una, tierra buena, y escribe, Josué y Calet, y abajo, Moisés y Elías, o sea, representan, a Moisés y Elías, y así es, como llegamos, a nuestro, vivamiento aquí, así como la puesta, de unos huevos, de gallina, dos salidos, de una buena, puesta de huevos, y la primera cosa, que usted sabe, es que Josué y Calet, regresaron, con la evidencia, de que la tierra, era buena, tenían, una evidencia, pero esa, no era toda, ellos solo tenían, una evidencia, ahora sigue diciendo aquí, nuestro hermano William, y ahora, en el Nuevo Testamento, el Mesías Príncipe, que va a cruzar al pueblo, a la tierra prometida, del reino de Dios, sacándolo, de la esclavitud, del reino, de las tinieblas, del Egipto espiritual, tiene el nombre de Dios, Jesús, Yeshua, el mismo dijo, el mismo dijo, yo he venido, en nombre de mi Padre, y también decía, el Padre que mora en mí, él hace las obras, él era el ángel del pacto, en el cual Dios, había colocado su nombre, y ahora lo coloca, en el velo de carne también, y por eso, luego que termina su labor, encontramos, que cuando se abre, la dispensación de la gracia, el día de Pentecostés, bautizan, en el nombre del Señor Jesucristo, y también dice, todo lo que pidáis, al Padre en mi nombre, yo lo haré, ya eso se lo dijo, estando con ellos, porque la dispensación completa, giraría alrededor del nombre de Dios, que estaba en el ungido, que sería adoptado, y sería colocado en el trono de Dios, el trono de Dios, donde está Dios con su cuerpo angelical, o sea, el trono del Espíritu Santo, y ahora, el cuerpo donde estaba el Espíritu Santo, en la tierra, en el cumplimiento de la venida de Cristo, sería adoptado, glorificado, y entonces, se sentaría, ese cuerpo, en el trono, de Dios, en el mensaje, eventos modernos, eventos modernos, son hechos claros, por profecía, por la profecía, en, la página 33, miren lo que nos dice aquí, dice, ahora, no lo pase por alto, mientras, delineamos el resto de esta escritura, rápidamente ahora, porque, los estoy reteniendo por mucho tiempo, llamé, tres puntos, mire aquí, y de acuerdo al profeta, él vino exactamente con la palabra, exactamente a su tiempo, ahora, mire ahora, a la edad, en que estamos viviendo, no estamos viviendo justo en el, en ese tiempo de Sodoma, vigile, el mensajero, al grupo de Abraham, vigile los números, letras, y la numerología, de su nombre, usted dice, no hay nada, en un nombre, no permita nunca, que alguien le diga eso, y escribe, los nombres, y el número, de letras, y su significado, porque cambió, él el nombre de Abraham, Abraham, a Abraham, Sarai, a Sara, ¿por qué cambió Simón, a Pedro, y a todos, estos otros, ve, claro que lo hay, exactamente, esa es la razón, por la, esa es la razón, por lo que yo digo, nunca nombre, a su hijo, Ricky, o Elvis, o algo, Elvis, significa, gato, Ricky, es una rata, vea, cuando usted dice, tres puntos, eso es exactamente, correcto, o algo, nunca llame, a uno de sus hijos, tres puntos, hijos, eso, si es, cámbielo, rápidamente, gente, usted, usted, eso, si usted, me cree ser siervo de Dios, no clave, ese nombre, en ese pobre niño, ve, no señor, dele a él, otro nombre, en lugar de ese, vaya, yo no me hubiera salido, porque estoy fuera de mi tema, pero ya lo dije, y he terminado, eso es como usted, lo hace, usted no sabe, cuando lo dice, ve, lo llamaron, extraño, un lector de la suerte, un demonio, un belsebú, y dijeron, él se hizo Dios, oh, vaya, no dijo el profeta Isaías, él sería llamado, el Dios poderoso, Isaías 9, 6, un niño, nos es nacido, hijo, un hijo, nos es dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será llamado, consejero, príncipe de paz, Dios y Dios poderoso, el padre sempiterno, eso es, eso es correcto, también, San Juan 1, 1, en el principio, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne, y moró entre nosotros, ¿cree usted eso? él no fue tan solo, tres puntos, él era un profeta, pero él era más que profeta, él era profeta, Dios, ¿por qué tuvo él que venir? Recuerde, él viene en tres nombres de hijo, ahora, miren esto, él viene en tres nombres de hijo, él vino primeramente en el nombre del hijo del hombre, él nunca se llamó a sí mismo hijo de Dios, ustedes conocen eso, vea, él vino en el hijo del hombre, un profeta, Jehová mismo, el padre, llamó a Jeremías, hijo de hombre, un profeta, es un hijo de hombre, él viene, tres puntos, ahora, él viene después del día de Pentecostés, él regresó en la forma del Espíritu Santo, Espíritu Sobrenatural, ahora vean, como hijo del hombre, está colocándolo allí, en Jesús, como hijo del hombre, como hijo de Dios, ahora está colocándolo, luego del día de Pentecostés, en todo ese tiempo de la dispensación de la gracia, vino como hijo de Dios, ahora él es hijo de Dios, en el milenio, él será hijo de David, sentado sobre el trono de David, vea, él viene en, y escribe uno, él es hijo de Dios, dos, hijo del hombre, tres, hijo de David, y escribe, él al lado, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David, ahora, vean, que el misterio del séptimo sello, es en una manera, triple, y ahí pueden ver, la manifestación del hijo del hombre, la manifestación del hijo de Dios, y la manifestación, del hijo, de David, sigue diciendo, en el mensaje, donde nos detuvimos aquí, de nuestro hermano William, y algunas personas piensan, pero entonces, hay tres personas sentadas allá, para no decepcionarlos, sí, pero uno, está dentro del otro, y todo está, en el cuerpo glorificado, de Jesucristo, allí está el Espíritu Santo, que es, el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto, donde está el nombre de Dios, y está Dios, la plenitud de Dios, Dios, en Cristo, por eso Cristo podía decir, todo poder me es dado, en el cielo, y en la tierra, pero ahora, ya sabemos, que la adopción de Jesús, fue efectuada, al ser glorificado, y sentarse, en el trono celestial, pero ahora la cosa, es que Cristo dice, al que venciere, le daré que se siente, conmigo, en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado, con mi padre, en su trono, o sea, en la misma forma, que el padre hizo con Jesús, Cristo va a ser, con el vencedor, para Dios, hacer lo que hizo, con Jesús, tenía que ser, ungido, era ungido, con el Espíritu Santo, y ahora, para Jesús hacer, con el vencedor, tiene que ser ungido, por Cristo, en Espíritu Santo, y tiene que tener, Dios colocar en él, lo que dice Apocalipsis, lo que les dije, al que venciere, le daré que se siente, conmigo, en mi trono, eso está en Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, pero ahora, miren aquí, lo que dice en Apocalipsis, capítulo 2, y, esta escritura, tiene que ser cumplida, en este tiempo final, capítulo 2, verso 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias, el mensaje, del Apocalipsis, es la voz, del Espíritu Santo, hablando de edad, en edad, por lo tanto, es la revelación, de Cristo, Cristo revelándose, en medio de su iglesia, a través del mensajero, de cada edad, y, el ángel, del Señor Jesucristo, trae, esa revelación, para cada edad, y ahí, no vamos a explicar, mucho el mecanismo, ahora dice, al que venciere, daré a comer, el maná escondido, y le daré, una piedrecita blanca, y en la piedrecita, ha escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel, que lo recibe, y ahora, no dice, y aquellos, que lo reciben, sino aquel, que lo recibe, dice, que le va a dar, una piedrecita blanca, esa es la piedra, no cortada de manos, que es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el nombre de Dios, fue colocado, en el ángel del pacto, el cual es Cristo, en su cuerpo angelical, luego, fue colocado, en el velo de carne, pero ahora, Cristo dice, que le dará, una piedrecita blanca, y en ello, un nombre nuevo, que ninguno conoce, y el nombre Jesús, todos lo conocen, y el, y en hebreo, Yeshua, pero ahora, dice, que es un nombre nuevo, que nadie lo conoce, y si nadie lo conoce, dice, que lo va a conocer, aquel, que lo va a recibir, nadie conoce, sino aquel, que lo recibe, por lo tanto, el que lo reciba, va a ser el ungido, por Cristo, por el Espíritu Santo, y ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, donde dice, al que venciere, yo lo haré columna, en el templo de mi Dios, o sea, una persona muy importante, en la iglesia del Señor Jesucristo, y también en el templo celestial, porque pertenece, al orden de Melquisedec, es un orden, muy importante, en ese templo, así como Cristo, es el sumo sacerdote, del templo celestial, es el Melquisedec, que apareció Abraham, y apareció, en su cuerpo angelical, pero está en el cielo, con su cuerpo físico, glorificado, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, ahora, si dice, nunca más saldrá de allí, es porque, estuvo allí primero, y salió, vean, y vuelve, a regresar, y dice, nunca más, saldrá de allí, esta es la promesa, para el segundo hombre, que tendrá, el nombre de Dios, hombre, que estará en la tierra, en el tiempo final, pero antes, así como Jesús, en su cuerpo angelical, tenía el nombre de Dios, esa persona, en su cuerpo angelical, tendrá ese nombre, y no se sabe, cuántos años, milenios, millones de años, o eternamente, aquí dice, el Espíritu Santo, que es Cristo, en Espíritu Santo, el ángel del pacto, en donde está el nombre de Dios, dice que va a escribir, el nombre de Dios, en esa persona, en el vencedor, y el nombre de la ciudad, de mi Dios, o sea, que va a ser conocida, esa ciudad, por el nombre de Dios, de la ciudad, de nuestro Dios, y ya mismo, vamos a ver algo más, en ese nombre, ese aquí, el capítulo 48, verso 35, dice, en derredor, tenía 18 mil cañas, está hablando, de la ciudad de Jerusalén, y el nombre de la ciudad, desde aquel día, será, Jehová, Sama, y Jehová, Sama, significa, Jehová, o Dios, está presente, el nombre que tenga Dios presente, en medio del pueblo hebreo, el cual estará manifestado, físicamente, en medio del pueblo hebreo, ese nombre que tenga allí, la presencia de Dios, será el nombre también, de la ciudad, y ese será el nombre, del que será, adoptado, del ungido, de Dios, ahora vamos a continuar leyendo, y el nombre, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, del cielo de mi Dios, y, mi nombre, nuevo, ahora vamos a ver aquí, algo, muy importante, lo cual, está en esa doble porción, que recibió allí, Benjamín, vean, lo voy a tener acá, y la vamos a colocar, en esta parte aquí, que fue el mensaje, el tercer éxodo también, de este libro, en la página 9, dice, ahora descubrimos, que yéndose José, sabemos la historia, cuando regresó a Génesis, cuando regreso, a Génesis, y ustedes pueden leerlo, porque es un poquito tarde, para comenzar, sobre esta lección larga, en la escuela dominical, trataré de apurarme, noten ahora, lea la historia de José, cuando pueda, nació como último, de sus hermanos, el penúltimo, la mente espiritual, captará eso, ahora mismo, él no era el último hijo, Benjamín, era el último, pero, en la excomunión, vigile, José, y Benjamín, eran hermanos, de padre, y madre, los únicos dos, que eran hermanos, y escribe José, y Benjamín, Benjamín, nunca recibió, el reconocimiento, hasta que se encontró, con José, y era superior, al resto de ellos, a Benjamín, le fue dada, una doble porción, de cada cosa, que José, les dio, ahora vean, quería colocar esto acá, porque, ellos representan, a los ministerios, de Moisés y Elías, y representan al líder, final, ahora vean, las escrituras, que él coloca allí, Apocalipsis 7, del 1 al 17, Apocalipsis 14, del 1 al 9, Apocalipsis 12, del 1 al 17, Apocalipsis 11, del 1 al 19, vean, Apocalipsis 11, es, los ministerios, de Moisés y Elías, Apocalipsis 15, del 1 al 6, y, Apocalipsis 8, del 1 al 5, y ahí está, el, el 7 al 6, quería colocar, esa partecita ahí, en, este, extracto, ahora miren, vamos allá, para ir, culminando aquí, miren, el mensaje, que él predicó, ya en la parte final, cuando, él está terminando, este mensaje, de Cristo predicando, a los espíritus encarcelados, el hermano Miguel aquí, esto fue el 22 de marzo, del 2008, en, aquí en Calle, Puerto Rico, el hermano Miguel, aquí, hace una intervención, ya está al final, finalizando, el mensaje, y él está allí, de seguro, recorriendo los libros, y eso, y, aquí el hermano William, dice, bueno, si seguimos, tenemos que hablar, de la escalera de Jacob, por donde hemos estado subiendo, y, ahí el hermano Miguel, hace, una, eh, participación, o sea, él habla, dice, hay una pregunta, ahí, estoy hablando del hermano Miguel, hay una pregunta, ahí, hay una parte, que tú leíste, donde dice, que el séptimo mensajero, tendría que estar presente, cuando el señor, esté en su venida, eso tiene una doble aplicación, doble sentido, ahí está el hermano Miguel, y el hermano William dice, él dijo, que la apertura, del séptimo sello, en su comienzo, sería un secreto, a lo mejor, bajo esa parte, en su tiempo, estaría en la parte, de secreto, su comienzo, y vuelve el hermano Miguel, y dice, estaría el séptimo mensajero, donde dice, que estaría presente, en la venida del señor, estaba refiriéndose, al séptimo mensajero, de la edad, o al séptimo dispensacional, o al séptimo dispensacional, o tiene una doble aplicación, y el hermano William dice, en la doble aplicación, no hay problema, la cosa es que siempre, tiene que concordar, algún día, vamos a hablar, sobre los hijos de Dios, por medio de Cristo, naciendo en el reino de Dios, cómo ocurriría, y todo el misterio, que está ahí dentro, y lo vamos a ver, y vamos a ver, que es más glorioso, de lo que nos imaginamos, y en el, hay un extracto, un escrito, en un estudio bíblico, donde, él escribe, en, luego del, de la escritura, de Isaías 43, que le colocan allí, él escribe, este escrito dice, este libro de los siete sellos, contiene todos los pensamientos de Dios, de todo lo que él haría, y es el título de propiedad, de la vida eterna, tienen los nombres, de los que vivirán, eternamente, abstracto, el contenido del libro, de los siete sellos, se ha estado materializando, se ha estado concretando, porque todo estaba, en la mente de Dios, y entre paréntesis, y esos eran, y esos eran, y esos eran sus atributos, y para Dios, ya todo existía, en él, y en su mente, y también el cordero, que fue sacrificado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, concretado, en los postreros días, lo abstracto, se concreta, ahora vean, ese misterio allí, de lo que él viene hablando, ahí en ese extracto, en ese escrito, él nos habla algo allí, bien importante, ahora vean, él dice aquí, algún día vamos a hablar, sobre los hijos de Dios, por medio de Cristo, naciendo en el reino de Dios, como ocurriría, y todo el misterio, que está ahí dentro, y lo vamos a ver, y vamos a ver, que es más glorioso, de lo que nos imaginamos, bueno, vamos a dejar por aquí a Benji, eso tiene que ver con, Efraín, tiene que ver con José, y con Benjamín, son personas claves, ahí, porque son, los últimos, los últimos dos, vean los últimos dos ministerios, como los, representa allí, el hermano Branan, en José y Benjamín, que son los ministerios, de Moisés y Elías, vean, los últimos dos, y Jacob, los tuvo en su vejez, a los dos, Jacob, tenía como 91 años, cuando tuvo a José, y más cuando nació Benjamín, ahora, vamos a detenernos allí, para ya terminar aquí, este párrafo, del mensaje, de la adopción del ungido, dice, y eso, dice, leímos la escritura, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, y eso lo dice Cristo, en Espíritu Santo, el ángel del pacto, y si él dice, que va a escribir el nombre, de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de Dios, de nuestro Dios, y su nombre nuevo, así, él, lo va a cumplir, y lo va a escribir, sobre el vencedor, que será el mensajero, que Dios tenga, para el tiempo, de la adopción, de la redención física, de los escogidos de Dios, lo cual ocurrirá, luego de las siete edades, de la iglesia, ocurrirá, en la edad, de la piedra angular, esa es la edad, de la adopción, la edad, para la redención, la edad, para la resurrección, de los muertos, en Cristo, y la transformación, de nosotros, los, que vivimos, bueno, ha sido para mí, un privilegio, y una bendición, poder, leerles, estos extractos, y compartir, con ustedes, alrededor de la palabra, esto, que Dios, nos ha dado, para esta ocasión, de hoy sábado, 3 de mayo, de este año, 2023, lo cual, ya mañana, continuaremos, en este tema, que tendremos para mañana, el misterio, de los nombres, escritos, en el cielo, mañana, domingo, 14 de mayo, y hoy, sábado, 13 de mayo, de este año, 2023, y, colocarle acá, el tema, para hoy, pues, podemos colocarle, a esta plática, el tiempo, de, la adopción, que fue, ya allí, cuando estamos terminando, donde el hermano William, nos habla, de, que, él va a escribir, sobre el vencedor, que será el mensajero, que Dios tenga, para el tiempo, de la adopción, vamos a colocar, ese tema, para esta pequeña plática, de hoy, el tiempo, de la, adopción, muchas gracias, misionero Miguel, el Mudez Marín, por esta oportunidad, que me permites, enviar estas palabras, de saludo, a todos ustedes, allá reunidos, en Soacha, Colombia, y a todos los que nos están, escuchando, a través, del satélite Amazonas, o, internet, que Dios, les bendiga, grandemente, a todos.